¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Y con ganas de no haberme Conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te daño madre Cuando más te amaba Tú fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores ¡Dísela! ¡Aplausos! Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Se apague con el alma Mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazón Sin vida Pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la gran que hallaste En tu perro vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Échale mi viejo O hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamita O hasta que me mate ¡Guerra! Mi compa Castillo Mi puro grupo Firme Viejo Los premios de la radio Mi compa Lenin Ramirez Mi puro grupo Firme Viejo Si se la saben En el casita No le nos ayuden Si se la saben Compa Edwin Que viva México viejo ¡Vámonos! Que se siente ser feliz Feliz Solamente Cuando tomas No llenaré Sebastián Porque únicamente es mío Por eso es Que te abandonas Y es que siempre Ha sido así Gracias a Dios Lo que quiero Lo consigo A tu nombre Alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tú soñarás Conmigo Te lo dije corazón Quien lastima Este cabrón Siempre tiene Su castigo Quiero que nos ayuden Esta noche señores Salud yaco Dime Cómo quieres Que te explique Que corras Que llores Y supliques Yo ya no vuelvo Contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Por haberte conocido Vete porque causas En ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres Que te paguen Solo quiero Que te larguen Y cómo lo quieres Transferencia O cómo ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres, Mica? Te lo doy En efectivo Y ahí digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no soy perfecto Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar Ya no En tu perra vida Vuelves a dormir Conmigo Yo en cualquier esquina Me hallo una De tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar Canijo No creo chiquitita Y en tu perra vida Me dirija La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate de payasada Ni modo Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vayas Y son los premios De la radio Viajados Mi compañero Y Ramírez Jugo de Grupo Firme Jugo de Music Viva Vida Roco Arriba Culiacán Sinaloa ¡Viva México Señores! ¡Viva México! ¡Viva México! Premios de la radio 2021 La gran noche de la música regional mexicana En vivo desde la Ciudad de México Sobre nuestro escenario Los máximos exponentes del género El fenómeno musical Grupo firme Ángel Aguilar El fantasma La reina de la canción ranchera Aida Cuevas Banda MS Los dos de la S Los sebastianes con los rieleros del norte Banda La Adictiva Joss Favela La reina grupera Ana Bárbara Gerardo Ortiz El gigante de la canción Pepe Aguilar Natalia Jiménez Y un homenaje especial para el charro de buen titán Vicente Fernández Además Lenin Ramírez Chiquis Alemán Santa Fe Clan El toro del corrido Lupillo Rivera Los dos carnales Marca MP Karin León Leonardo Aguilar Y Edith Márquez Ahora Quedan con ustedes Nuestros anfitriones El Capi Pérez Patricia Navidad Y Ana Bárbara Señoras y señores Muy buenas noches Qué manera de empezar esto Con tres exitazos de grupo firme Millones de reproducciones Estos videos de verdad fueron grabados En la misma peda Con la misma mesa de plástico Pasó Los mismos vasos de plástico De verdad Les sacaron provecho muchachos Felicidades Felicidades Es un honor para mí Estar aquí acompañado De todos los artistas Que han musicalizado Todas mis pedas De los últimos años Y no creo que solamente las mías Sino la de muchísima gente En este lugar No hay Como en otros géneros Carritos de hot dog O Estrellas Michelin Aquí hay puro artista Que escribe Y hace su música De corazón Señores Es un honor Estar aquí Con Pati Navidad Y Ana Bárbara Gracias Muchas gracias Esta noche No solamente Es emotiva Y emocionante La presencia De los mejores Exponentes De este género De este género musical Ayúdame Que yo me pongo nervioso Yo soy mejor para cantar Bueno Lo más importante Es que es una celebración A la vida A la música Y a las mujeres Muy buenas noches Para mí es un honor Ser parte de los premios De la radio 2021 Les aseguro Que esta velada Será muy especial Pues tendremos la presencia De la dinastía Aguilar Y el homenaje Al ídolo más grande Del regional mexicano Por supuesto El señor Don Vicente Fernández Sí Hola Muchachas ¿Por qué tan solas? No seas feo con el capitán Bueno pues buenas noches Bienvenidos a premios De la radio A toda la gente Que nos está escuchando Nos está viendo también Allá en la Unión Americana Yo creo que está bien También mandar un saludo En inglés Para los que están Ahora resulta Hello everybody My name is Don Chet I'm here with my friends Party Christmas Yeah Captain Perez And Hannah Barbaric Welcome everybody Hannah Barbera ¿Qué pasó? Muy bien Ya Thank you very much Sin más preámbulos Vamos a conocer A la primera nominación De la noche Y para eso Le damos la bienvenida A mi amiga Laura G Sofía Aragón Y un vato Que ahorita En los 10 minutos Que está esperando Compuso 4 canciones Exitazos Y 2 de relleno Horacio Palencia Hola ¿Cómo están? Oye ¿A poco si ahorita En este break Has compuesto 40 canciones? Mira ahorita Compuse una Y se la guardan Mis amigos De Grupo Firme La que dice ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo Que no? La N O La O Pero ya me la grabaron Mis amigos De Grupo Firme Así es que pues ya Las que vienen Las que vienen Eso va a estar muy buenísimo Sofi Gracias Gracias Capi Ana Bárbara Estamos muy contentos Estoy súper feliz De estar aquí con ustedes En la gran noche De la música regional mexicana Por primera vez Completamente en vivo Para todo México Por Azteca 1 Los Estados Unidos A través de Estrella TV Y toda América Latina Por Azteca Internacional Y Mundo Así es Sofía Los premios de la radio Que se han entregado Por más de 20 años Pues siempre se han destacado Por otorgar un reconocimiento A quienes a lo largo del año Han logrado estar En el gusto del público Y la verdad que esta noche Presentamos a las bandas Más destacadas del género En una categoría Muy reñida Porque todos tienen Un talentazo ¿De quién irá a ganar? Híjole Ahí les va Los nominados A mejor banda del año Son Banda del año Banda del recodo Banda la adictiva Banda MS Banda los recoditos Banda a los sebastianes Lo tengo en mis manos Está aquí Los estoy viendo a todos ellos No faltó ni uno solo Los mejores estamos aquí Esta noche ¿Sí o no? Sí Y el premio de la radio 2021 A mejor banda del año Es para Banda MS Y azucarame y dejame Esta vida tan solo es que se a ti Le va a ganar Hubo más a la cuenta Es que Mis amigos de la banda MS Y ahora Los estamos viendo todos integrantes Familia disfrutándoles Pablo, ala Y subiendo al escenario Banda MS Felicidades Como dijo el Capi A todos nos han puesto a cantar A llorar ¿No? El desamor Ahí hablan Ahí está el micrófono Oye, pues queremos Agradecer a Dios por la vida De todos ustedes Por la vida De cada persona Que está ya viendo por televisión Esta celebración Va mucho más allá De solamente los premios Que creo que son importantes Por la sencilla razón Que estamos festejando Que estamos vivos Que estamos sanos Que estamos acá A pesar de las circunstancias Quiero enviar un saludo Para todos los artistas presentes Artistas de gran talla Internacional Que admiramos mucho Y queremos agradecer a Dios Por existir Las nuevas generaciones Que están llevando El género de banda El género grupero El género regional Mexicano A lugares que jamás Imaginamos que iban a llegar Quiero que todos Demos un fuerte aplauso A ellos Porque Las nuevas generaciones Siempre tienen que ir más allá Siempre tienen que ir más allá Y hay tantos acá presentes Que a los cuales Agradecemos tanto Que a nuestro hermoso género Lo estén llevando Con ese orgullo Y con esa dignidad A todos nuestros fans Gracias Compárales ¿Quieres agregar algo? Pues agradecer a todos Los colegas Amigos Camaradas A todos los grupos Bandas que están presentes Muchísimas gracias Los dos de la S Saludadores Los dos de la S También Y a toda la gente De Mazatrana A todos nuestros fans Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Para todos Y que viva México Raza Que viva la vida Yo lo que diga siempre Gracias Fuerte el aplauso Para Avance MS El primer premio De la noche Esto fue las comienzas Al regresar Una joven Que ha puesto El nombre de México Muy alto Ángel Aguilar Además Nuestro homenaje Al charro de Huentintán Don Vicente Fernández Estos son los premios De la radio 2021 en vivo Desde la ciudad de México La gran noche De la música regional mexicana Ya regresamos Venga Estamos de regreso En los premios De la radio Y esto No sería posible Sin este hombre Que está aquí Un hombre Institución Un hombre brillante Literalmente Porque está brillando Un poquito Pepe Garza Con nosotros Buenas noches A todos En todos los Estados Unidos Paisanos Un abrazo Obviamente todo México Felices de febrero Presentar aquí Los premios de la radio Y obviamente nos acompaña Una gran artista Una gran amiga Hermosísima Chiquis Ay muchas gracias Mi Pepe Muchas gracias Capi Les tengo que decir Yo soy súper fan De su fashion Esta noche Se ven muy muy bien Y estoy contenta De estar aquí En la ciudad de México Este Pues aquí celebrando En una noche Tan especial Una gala De premios de la radio 2021 Efectivamente Podemos tener Un número musical Que todo el mundo Está esperando Estoy seguro Una chica Que forma parte De la nueva sangre De la música regional mexicana Pero viene con un éxito Tremendo Una cantidad de fans Se cortan el pelo Como ella Se visten como ella Bueno es una locura Yo soy muy fan Yo también eh Ay mira Para que vean Eso ya es chumash Estoy obsesionado Somos fan Y ya Vamos con esta mujer Que queremos mucho todos Y somos fan Y ella se llama Ángela Aguilar Quien dijo que a mí Nunca me ha pegado Fue el desamor A pocos piensan Que no me han fallado Lo que pasa Es que soy buena Pero buena Pa' disimular Pero ya son varios golpes Que me han dado Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma Todas mis caídas Bueno eso es otra cosa He sentido varias veces Que me muero Pero salgo de la crisis Como puedo Pero nunca Sufrí tanto por amor Ahí donde me ven Caminando por la vida Muy sorriente Y aún me duele Y aún me duele Y que el engaño Va pa'l año Y no se siente Diferente Es que hay Es que hay cosas Es que hay cosas que no más No se superan No se espera Ahí donde me ves Hoy quiero hacerte una confesión Pero que quede aquí entre tú y yo Porque me apena tanto Y es que tú eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Y por qué te estoy alucinando tanto Disculpame, sinceridad Siempre es mejor hablar de frente Y la verdad Pero es que en realidad Estoy enamorando Y tal vez Me estabas sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que te pides Yo estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por tu amor Y ya lo estoy siguiendo En realidad Me estoy enamorando Y tal vez Sabes que ya no siento que Igual te está pasando Sé que te pides Estaba deteniendo tu corazón Por mi amor Ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Que tú eres mi amigo incondicional Que tú eres mi amigo incondicional Que tú eres mi amigo incondicional Música Gracias por existir Ángela Aguilar Amigos, cuidemos este mundo Porque es el único donde existe Ángela Aguilar De verdad Vamos a disfrutar de nuestro siguiente artista El cual no es por presumir Pero está estrenando Conquista Ah, ¿en serio? Sí, pero no es la Conquista que ustedes imaginan No, no, no Sino la Conquista del primer lugar en las listas de popularidad No, hombre, yo lo quiero bien mucho Todo lo hace tranquilito Él es Gerardo Ortiz ¿Qué seré? Buenas noches a todos Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza lo materializa Le estoy dando de qué hablar Los pericos siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo No fue suficiente para detenerme No, no le estaré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busque encuentre Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman Bajas, nadie te abra Así está la tranza Tengo gente de confianza Que me proteje la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte y claro que se puede Yo estoy firme Yo estoy firme con la gente Sí Que conmigo siempre es el portolear El negocio avanza Esto es una balanza Y cuídate del agua mansa Sí Merecido me tengo este lugar Haga lo que haga No voy a parar Estoy listo pa' jalar Muchas gracias ¡Eso! ¡Gerardo Ortiz! ¡Chabalón! ¡Chabalón! ¡Iri, venga pa' acá! ¡Eso llegó! ¡Venga pa' acá! Es una sorpresa para ti Le tengo un pollito, no vas a creer ¡Tenemos una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¿Qué pasó, viejo? Tenemos una sorpresa para ti Aquí está ¡Gerardo Ortiz! También se ganó ¡El corrido del año por el perro, viejo! ¡Eso, viejo! Gracias, gracias Aquí se le entrega a mi hija Gracias, hija ¿Ya? No la quiso, no la quiso Muchas gracias de veras al público A la gente que apoya la carrera del servidor Aquí está Don Cheto Que ha sido de las personas que ha significado mucho mi carrera Como es la que buena Premios de la radio Y bueno, otro más Y más que es un corrido, no Muchas gracias por el perro Gracias Qué chulada, viejo, a festejar, de verdad Pásale para allá Ahí hay cortesías, papitas, lo que quieras Agarra lo que quieras, te lo ganaste Y es gratis Es gratis Yo ya me atasqué como lo que soy Querido Cheto Tenemos un momento muy especial ¿O sí? Llegó el momento de recibir a un cantante que viene de Ultratumba Se escucha en todos lados Considerado uno de los mejores exponentes de la música norteña Con ciertos abarrotados Donde quiera que se presente Nadie sabe que se llama Alexander y ni necesario es Viene del mérito Durango, señores Y él es ¡El Fantasma! Ánimo, chavalos Y armángulo, chavalos Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Visteando con amigos Aquí andamos al llavazo Que sepan que nunca me rago Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito nos bendiga Como amuleto Aquí traigo a San Judita Siempre voy Los buenos males Me los quitan Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metan sano en la cabeza ¡Ay, no más, chavalos! ¡Y arriba la ciudad de México, chavalos! ¡Ay, pa' todos! Ánimo, compadre ¡Soy! Puerto Soprero A veces con cachucha No me ha confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambiarle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la noche Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' ganarla Un copambuleto Aquí traigo a San Judita Siempre voy Tus buenos males Me los quitan Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metansalo en la cabeza ¡Apa! ¡Ay, no más, chavalos! ¡Ya, remaja, levanta! ¡Zo! Señora, denme algo de tomar Perfume, lo que sea Que trae ahí en la bolsa Que trae ahí en la bolsa Deme lo que sea ¡Ay, gracias, fantasma! De verdad Por engalanar estos premios De la radio 2021 Al regresar El tributo a los grandes de México A la extraordinaria Aida Cuevas Y el homenaje A Vicente Fernández Vamos a un corte Pero yo lo sigo leyendo Con el hashtag Premios De la radio ¡Guau! Buenas noches a todos Esta noche es una noche De Choninos al Piso ¿Sí o no? Me encanta que para donde voltee Hay alguien De quien tengo alguna anécdota Alguien que quiero Que vive en mi corazón Pero quiero agradecer Primero que nada Es un honor para mí Estar en los premios De la radio esta noche En los premios 2021 Me toca presentar Uno de los momentos Grandes de esta noche Híjole, se me hace el nudo Porque es el reconocimiento A una mujer Que festeja 46 años De trayectoria De entregarnos Grandes interpretaciones Porque ella es Una auténtica dama De la canción ranchera Obviamente la vamos a honrar Con el premio Tributo A los grandes Ella es Aida Cuevas Aida Cuevas Aida Cuevas La reina de la canción ranchera México lindo y querido Y muero lejos De ti Su nivel interpretativo De la música vernácula La ha llevado a pisar Cuatro continentes Exponiendo en alto Nuestra tierra azteca Yo creo que el cantante de ranchero No se hace Se nace Exponente del género Que ha trabajado Hombro a hombro Con grandes como Armando Manzanero Y el divo de Juárez Juan Gabriel Es que Juan Gabriel Lo que hacía Lo hacía bien Dama del vernáculo Perteneciente a un selecto Grupo de cantantes Con gran prestigio En toda América Latina Con alrededor de Treinta y nueve Discos de estudio Esta intérprete Ha logrado Múltiples nominaciones Que he sido fiel A mis tradiciones A mi música Y yo creo que eso Poco a poco El tiempo Te lo va dando El público No se equivoca Es por eso Que hoy El tributo A los grandes De México En los premios De la radio Dos mil veintiuno Es para honrar La trayectoria De la reina De la canción ranchera Aida Cuevas Muy buenas noches Y de los cuates Castilla Este hermoso guapá Va el pastor Con su repatio Al descontar La mañana Bajando por el sendero De la sierra A la fratera Va musitando Sus quejas Con su flautín De carrizo Seguido por sus ovejas Como si Fuera un hechizo El claudín El claudín El claudín Del pastor Al agregue Al agregue Al agregue El claudín El pastor Ya va de vuelta Pues el sol Se está ocultando Va subiendo Va subiendo Por la cuesta Para guardar Su reballo Con su flautín Va llamando Y va llamando Una a una A una Sus ovejas Y les va comunicando Sus goces Y sus tristezas El claudín El claudín El claudín El claudín Amiga querida ¿Quién mejor para entregarte este merecidísimo premio que tu nieto, Rodrigo, que tiene unas palabras especialmente para ti? Abuela, muchas felicidades. Te mereces esto y más. ¡Que viva la reina Aida Cuevas! Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rodri. Gracias, mi amor. Ay, qué hermosura. Muchísimas gracias. Gracias, Chicuela, por tu apoyo. Gracias a todos. Ya me hicieron llorar antes de tiempo. Gracias. Gracias, amigos queridos. Tú sabes, Chicuela, que en esta carrera, en estos 46 años, pues he luchado contra corriente. Ha sido de verdad difícil el género que he tomado, pero le agradezco a Dios el que me haya puesto aquí para poder seguir cantando mi música mexicana. Y este reconocimiento se lo quiero dar a ellos que fueron quienes creyeron en mí desde un principio, que son mis padres, que Dios los tenga en su gloria. A mis hijos, por supuesto, a mis fans y a todo el público que esta noche me hizo sentir una reina. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los premios de la radio. Tu música regional mexicana es la única que llega al corazón del pueblo, Aida. Y el pueblo somos todos. Así es. Que viva México, que viva los premios de la radio y que viva la música mexicana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felicidades, felicidades a la señora Aida Cuevas y a su nieto, que ya es mejor conductor que yo. Sí, bravo Aida, te queremos todos. Y no se vayan, porque al volver tendremos la presencia de mis paisanos, la banda MS, los dos de la S, todo esto y más en los premios de la radio 2021, la gran noche de la música mexicana en vivo. Volvemos. Paso adelante, banda MS, junto con los dos de la S y también de la dinastía Aguilar, Ángela y Leonardo. Regresamos en premios de la radio 2021. Por primera vez, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, tenemos premios de la radio 2021. Regresamos con Leonardo Aguilar y Majo Aguilar y también con Karin León. Ya estamos de vuelta en los premios de la radio, la gran noche de la música regional mexicana ALB. En este momento somos tendencia número uno, número uno en Twitter, sigan mandando mensajes. Entonces, te quiero preguntar algo, Miquela, Pati. Venga, Capi. ¿Cuál es tu plan perfecto cuando quieres agarrar la party, quieres acá ponerte bien iluminati? Uf, 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 pues, ¿qué te digo? Mira, yo la verdad es que soy del Pacífico. Sí, ¿cómo no? Del mero Culiacán, la tierra más hermosa Sinaloa, todo completito. Yo amo mi Culiacán. Ah, ¿cómo no? ¿Quién no? Yo también amo Mazatlán. Ah, claro. Entonces, imagínate andar en el malecón con unas bien frías, un tequila, lo que quieras, pero aparte unos callitos de hacha en agua, chile con chile, chiltepín, mi Capi. ¡Qué gaso! ¡No, qué bárbaro! ¿Qué te digo? Me gusta la propuesta, pero ¿qué te parece que con la música de nuestros siguientes artistas, los cuales tienen actualmente una de las fusiones más exitosas? Una canción, ¿qué digo canción? Un poema que te pone la piel de gallina. Somos lo que somos. Banda MS y los dos de la S. ¡Banda MS! Yo de esta vida, lo que voy a llevar, tan solo son las silencios. No tengo tiempo para andarme con tristezas, sáquese unos suertitos, también una guitarra a cantar canciones buenas. Yo soy el mismo, no se me sube nada, porque hay principios, sencillas y humildad, y lo que sobra es palabras. Soy un afortunado, por tener mi familia y amigos que me quieren. La vida es una fiesta, y hay que saber gozarla, y bailarla como viene. En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado, mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo. Les agradezco a mis padres por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre. En las buenas, todo el mundo que te anima, te ganan las malas, todo se desaparece. Estamos los que estamos, y somos los que somos, la vida son momentos que a veces ya nunca vuelven. Y mientras se pueda ir a gozar de los olores de aquel rancho, si me da sed, pues unos botes nos tomamos. Vamos, ahí en la calle, llenos de gusto y con mi gente platicando. Cuando yo me muera, ya tengo apartado en el panteón mi pedacito, será junto a mi madre que se adelantó. Tantito, para abrazarla, decirle que la amo y lo que la extrañan sus hijos. En esta vida, tan solo es que subirle agarrando helado, mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo. Les agradezco a mis padres por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre. En las buenas, todo el mundo que te arrima, pero en las malas, todo se desaparece. Estamos los que estamos, y somos los que somos, la vida son momentos que a veces ya nunca vuelven. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes, con permiso! ¡Yeah! ¡Ahí estuvo la banda MS con los dos de la S! ¡Qué bonito! Cantan con su S y tocan su S. ¡Ay, hasta se me frunció el S, de verdad! Ahora llegó el momento de ir con ese, que es Leonardo Aguilar, y Majo Aguilar, de la Dinastía Aguilar. ¿Cómo no? Gracias, Capi. Aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Estados Unidos, que nos está acompañando el día de hoy, y estoy seguro que la música que escucharon ayudó para unirnos más de lo que ya estamos. Un aplauso para los amigos de Estados Unidos, por favor. Un aplauso muy merecido, Yayo, Leo. Yayo, Yayo. Yayito. Completamente acuerdo contigo, la música y las emociones traspasan fronteras. Y ahora ha llegado el momento de presentar la segunda nominación de esta noche, en los premios de la Radio 2021. Esta categoría reúne a las mujeres más fuertes y destacadas del regional. Damas que con orgullo llevan el estandarte de la música mexicana en su voz. Presentamos a las nominadas Artista Femenina del Año. Artista Femenina del Año Ángela Aguilar Ana Bárbara Carolina Rock Chiquis Edith Márquez ¿Quién será, Leonardo? ¿Quién será? El premio de la Radio 2021 para la Artista Femenina del Año es para... Es para... A ver, ¿adivina para quién es o no? A ver, a ver... Ángela Aguilar ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! Es un verdadero honor poder estar nominadas junto a mujeres que yo he admirado desde niña. Este... Las adoro, las quiero, las admiro. Y espero que todas las niñas que nos están viendo ahorita se den cuenta que nosotras también podemos. Que este género es difícil, pero una mujer fuerte puede lograr muchas cosas. Esto va para todas las mujeres. ¡Bravo, bravo! Pero ahora, ¿qué crees? Tenemos a un sonorense que desde que llegó al mundo de la música no ha dejado de sorprendernos. La anda rompiendo con todo. En todos lados, señores. ¿Quién dijo que el H es muda para que vean cómo ruge León? ¡Aquí está Karim León! Y en mi mente estás como una adicción que se siente dulce y tiene la innatural Esa es el mal de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Vienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Estos son premios de la radio y dicen ¡Vieja! Y en mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad Es dejar creer o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Y en mi libertad se permite Y si tú te acercas de nuevo a saber Y que te estoy amando Tú, y de nuevo a ti Tú, dejas que no freguen justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasas a tu cuerpo y no me dejas ir Y que te acercas de nuevo a mí Y que te acercas de nuevo a ti 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 Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Y has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el humor de llegarte Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy hablando Tú, y de nuevo tú Dejas ir a un traje justamente al tinto Mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas hirto Ha venido a ti Entre cada amor Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu cuerpo, a tu santo, pues tú me has moldeado Y dice Y ya en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Total y plena tú Y has vuelto mi fuerza y mi talismán Al grito Y silente y sutil Entre cada tono Y entre cada célula Vives tú Y arriba, compa, y arriba el amor, compadre Y ser Y ser Jamón Hay una categoría Que es Grupo Solista Auxirreño del Año Y quién cree que ganó ¿Quién cree que ganó? Cari León, señores Así que te hacemos Entrega del premio Mi querido Cari Aquí mi hija Se lo está entregando Que los trae locos a todos Pero ya está faltada Muchísimas gracias Muchísimas gracias A más sonidos A más oídos Y este premio Y esta noche Se la quiero dedicar Al señor padre Mi compa Tamarindo Que se nos adelantó Al día de ayer Señor Don Agapito Con mucho gusto Y con mucho cariño Va a postre viejo Muy emotivo Un abrazo A nuestro medio Un gran momento Felicidades viejo Ustedes No se despeguen Regresamos con los premios De la radio 2021 ALM A continuación El gran Pepe Aguilar Y también la nominación De Grupo Norteño Del Año No se lo pierda Con ustedes Ángela Aguilar Muchos piensan Que ser parte De la Dinastía Aguilar Significa tener fama Fortuna Incluso éxito Sin embargo También significa Trabajo Humildad Y disciplina Pero esta noche Es un verdadero honor Presentarles a un hombre Que me ha guiado Durante toda mi vida Un hombre Que para mí Lo es todo Y estoy Extremadamente orgullosa De tener Su sangre En mi cuerpo Pepe Aguilar Pepe Aguilar Con éxitos Con éxitos inolvidables Artista Artista con más de 28 Álbumes de estudio Que ha vendido Alrededor de 20 millones De copias En el mundo El tributo a los grandes De México En premios De la radio 2021 Reconoce a este Grande de nuestra música Mexicana Pepe Aguilar Me estoy acobardando y la nota Y eso no es muy bueno para mí Y si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Yo sé Que se pueden perder En el alto Por una decepción Y se van a bailar Duermo para ti soñar Con la noche por testigo No temiendo cuando digo Que este amor es de verdad Es que tengo el corazón De equivocar Por quererte venciado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo todo tan amulado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es que eres con él Y no me lavo A mí contigo Me sentí A mí contigo Me sentí Y esta va para todas las mujeres Ingratas Que hoy no vinieron Pero para todas ellas Angustia Me vas a extrañar Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se deslizan Tocando tu cuerpo Me vas a llorar Porque yo fui Lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldita Sin haberme conocido No tiene sentido Ni remedio Aunque tu cuerpo Se disfrace de pasión Sigo siendo Tu dueño 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 Soy de la raza de bronce, soy poeta y campesino Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio Soy puro zacatecano, mexicano por herencia Tierra de mis abuelos, mis padres, mis sangres de raza azteca Y la mujer que quiero para adorarla Tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana Porque soy como soy, puritito corazón Cien por ciento mexicano, mariachi bandas, tequila y son Porque soy como soy, mi totero y querendo Cien por ciento mexicano, mariachi bandas, tequila y son ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, muchas gracias Muchas felicidades papá, es un verdadero honor para mí poder estar aquí Y presentarte y entregarte este premio que tanto te lo mereces ¡Qué linda, muchas gracias! ¡Pero no sé dónde está el premio! ¿Alguien nos robó el premio? Bueno, el premio es en la plaza de la gente Es correcto Muchísimas gracias Gracias a todos Un placer estar aquí, gracias hija Muchas gracias ¡Viva México! ¡Viva México! Un gran momento Ahí está el premio Pero qué tal Ángela Aguilar improvisando El premio es el aplauso de la gente Esta niña nació artista definitivamente Vamos a verla triunfar muy, 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 muy grande Estoy seguro Hay un futuro, una carrera impresionante Le debemos mucho a la familia Aguilar Para mantener nuestras tradiciones Gente como Don Antonio, como Flor Silvestre Que siguen definitivamente poniendo la música mexicana en una gran categoría Les recuerdo Les recuerdo que estamos completamente en vivo Desde la Ciudad de México para los Estados Unidos y Latinoamérica Y vamos del otro lado del estudio Ahí está mi esposa Elizabeth Stein Está Javier Seriani Y está el gran Mau Nieto ¡Adelante! Gracias mi amor Nos vemos más al ratito Así que en el hotel Para mí es un orgullo encontrarme en estos premios de la radio 2021 Y saben, no es por nada, no, por intrigar Pero aquí el güero discotequero y su servidora Ya tenemos todos los chismes de los famosos espumosos y cremosos Porque el chisme es vida Elisa la precisa, tengo un chisme Lupillo lo voy a decir No, 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 no Lo del Lupillo no, quedamos que no se iba a decir Yo le prometí a Lupillo que íbamos a guardar el secreto El chisme que sí quiero A mí no me encanta el chisme no like A mí like muchísimo Pero quiero saber el chismazo de ahora La nueva terna Vamos a conocer la siguiente categoría A ritmo de acordeón Mira, son grandes exponentes del norteño Que año tras año se renuevan con la música Con lo digital Y por sobre todas las cosas Con lo innovador del sonido Los hace los grandes ídolos de la música regional mexicana ¡Vamos! Vamos Y los nominados, el sobre Yo lo traía El sobre Nos robaron Nos robaron ¿Dónde está? Ay, no me digas que se lo puso en la cole ¿Por qué no te paras para hacer el premio? Ay, qué chistoso Ahí nadie lo iba a encontrar Dijimos que íbamos a encontrar Grupo norteño del año Calibre 50 Grupo firme Intocable Los dos carnales Los tucanes de Tijuana Y el ganador a mejor grupo norteño Son Grupo firme Y el Supérame Y dejar la arma de mí ¿Quién es que se lo puso? Fuerte el aplauso Vete Igualito que se lo puso Y precisamente el ganador Porque aquí no andamos con a mi hijo Aquí ganan los verdaderos ídolos Vengan Vengan Hace dos años ganaron revelación del año en Dallas Y los hizo históricos Rompieron todos los récords en Estados Unidos Y en México ¡Señor El Bacán! ¡Eso! Muy buenas noches a todos Muy buenas noches Es algo muy bonito Porque hace dos años exactamente En estos premios Fue el primer premio que nos ganamos Y esta noche Se repite la historia Y este premio está dedicado Para todos nuestros compañeros Nuestros colegas Que también están trabajando El regional Se mira Cada vez más unido Y eso es bueno ¡Arriba México señores! ¡Viva México! ¡Ea! ¡Felicidades Grupo Firme! ¡Nos vemos atrás para los Shots! ¡Felicidades Grupo Firme de México! ¡Felicidades Grupo Firme de México! ¡Sí señor! ¡Sin duda! ¡Qué bonito! ¡Verdad! Yo estoy realmente muy feliz Capi Muy muy feliz Y además te quiero decir Que ya te encontré algo Que tú escondías ¡Ah caray! Tú eres muy fan Muy 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 fan De nuestra siguiente artista ¿Verdad? O sea Este sí Sí soy fan Pero así de Muy fan Así como le dices muy fan Pues no ¡Ah no! Y a ver qué significa Que le hayas dado like A esta foto ¡Ah caray! Pero también a esta ¡Ah caray! Y a esta Y a esta Y a todas ¡Ah! Este sí Lo que pasa es que A ver ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo? Usted lo saqué de ahí ¿Cómo que? Del pantalón pues ¡Ah no no no! Lo que pasa es que Este esta mujer Me da mucha inspiración Por decir una cosa Ella es una mujer Muy inspiradora Nos inspira a todos Es una hermosa Curvilínea mujer Ella es ¡Chiquis! Siempre he sido honesta Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos Ni perfumes De otro amor Siempre he sido abierta Transparente Para ti Como el cristal Yo y como si nada Tan tranquilo Me dices Que te vas Que te vas De mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será no lograrte Mi problema Será resignarme A vivir el resto de mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Siempre Tranquilo Tranquilo Me dices Me dices Adiós Solamente Adiós Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Será no nombrarte Mi problema Será resignarme A vivir el resto de mi vida A vivir el resto de mi vida Sin ti Mi problema Será olvidarte Al olvidarte ¿Cómo dice? Que te vaya bien Como dice Que te vaya mal Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema Mi problema Será no nombrarte Mi problema Será no nombrarte Será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Muchísimas gracias ¡Gracias, chiquis! ¡Te amo, chiquis! ¡Ahí está la chiquis! ¡Ahí anduve, ahí anduve! ¿Cómo que anduviste? No, ahí anduve arreglándose Ah, ok, gracias, chiquis Presten atención a lo que sigue, por favor Sigan enviando sus fotografías y comentarios Seguimos en los primeros lugares Con el hashtag Premios de la Radio Y al regresar, familia, Natalia Giveres Y el esperado homenaje al rey El señor Vicente Fernández Aquí, en Premios de la Radio 2021 ¡Ahí estamos! Así nomás quedó Y bueno, la música nos une Estamos cruzando fronteras Y estamos unidos también con México y España Con un numerazo musical que vamos a tener en un momento más Aquí está Natalia Giveres Y la banda MS en Premios de la Radio Muchas gracias, buenas noches ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De mis preguntas tú eres la respuesta Y de mis males tú la solución Desde que tú llegaste a mi vida Le diste alegría a mi corazón Eres mi norte cuando estoy perdido Sin duda alguna tú me haces mejor Antes de ti nada tenía sentido Hoy me siento vivo y creo en el amor Y no sé cómo agradecerte Porque cambiaste mi rumbo, el destino Mi mundo y mi suerte Qué bueno es tenerte Y ser correspondido Cada vez más fuerte Nuestro amor y decidido Que no voy a soltarte Porque tú eres la parte que me gusta más de mí Qué bueno es tenerte Y sin quererme asado La felicidad con la que tanto había soñado Por eso te agradezco Siento que no merezco Alguien tan perfecto como Lo eres tú Muchas gracias El aplauso para Matala Jiménez Yo mandé la bienvenida a un grande de la música A Dios, Favela Natalia Jiménez Qué bonito canta Todavía no me sana y no me recupero Aún me cala la herida y me lastima tu recuerdo ¿Cómo puede olvidar ese tanto amor que tú y yo compartimos? Es muy poco el tiempo para borrarlo y no funciona así conmigo Todavía siento un hueco cuando escucho tu nombre y por eso no lo digo Si todavía mi ego no se recupera No quiero conocer a nadie Que me da miedo que me da miedo que me duela Cómo me dolió contigo Cómo me dolió tu olvido Y si todavía mi ego tiene gordones Aún no sé por qué te fuiste Pero tendrás tus razones Me da gusto verte arriba Me da gusto verte arriba Qué bien que siguió tu vida Yo aquí voy a esperar A que cierre solita la herida Y ojalá llegue pronto ese día 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 Eso, mi Dios Un aplauso para Dios y démosme la bienvenida a doña Ana Bárbara ¡Vámonos! No me amenaces, no me amenaces, cuando estés decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. No me amenaces, porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. ¡Viva España, viva México, preciosa, viva las viejas! ¡Que viva! ¡Que gracias! ¡Muchas gracias, felicidades, gracias! Bueno, numerazo, definitivamente. Mi querida Natalia Jiménez, te voy a pedir que te acerques por acá un momentito. Te tenemos una sorpresa. Aquí está Giovanna Contreras, Carlos Quintero, de Sony Music, México y los Estados Unidos. Haciéndote entrega de este disco de oro, México de mi corazón. ¡Ay, qué chingón! Felicidades Natalia por tus ventas en Estados Unidos y México. México, te ama, disco de oro. ¡Coño, gracias! ¡Qué chingón! Perdón, muchísimas gracias. Estoy emocionadísima, no me lo esperaba. ¡Wow! No me lo esperaba para nada. Quiero agradecerles a todos, quiero agradecerle mucho a México por todo el apoyo que me habéis dado desde que yo llegué aquí en 2001. Sin ustedes yo no hubiera sido nadie en esta vida, yo cantaba en el metro, era una don nadie. Gracias a ustedes el día de hoy estoy parada aquí en este escenario. Gracias por darme la bienvenida al género regional con tanto cariño. Quiero que sepan que como otra mexicana, así igual que yo, les voy a decir esta frase y es que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Y estoy bien feliz de estar aquí, los amo mucho y les mando muchas gracias por todo su apoyo y su cariño. ¡Gracias! Nuestra querida, calentosísima Natalia Jiménez. Bueno, al volver, Jos Favela, banda La Adictiva. Y además, te quiero. Además, el merecido homenaje a don Vicente Fernández. Regresamos a la gran noche de la música regional mexicana. ¡Premios de la radio! ¡Premios de la radio! ¡Premios de la radio! ¡Premios de la música! Y completamente en vivo, ¿eh? Sí. Pero yo solo quiero decir que nuestros invitados que vamos a presentar ahorita, después de escucharlos o mientras estén más bien haciendo su número, vamos a acabar bailando de cartoncito de cerveza. ¡A poco! Venga, Capi, abrázeme. ¿Cómo? Cárgueme de cartoncito. No, no creo que pueda. Sí, pues, ira, ira. Antes de ser famoso, agarrás pura de mi rodado. No le hagas. Ven. Ven. ¿Qué puedes? ¡Ey, déjense ahí cochinos! Bien. Bueno, y entre ellos se agarran sus cosas. En el escenario de Premios La Radio 2021, junto a los Rieleros del Norte, tenemos a Los Sebastianes. ¡Eso! ¡Buenísimas noches, Ciudad de México! ¡Buenísimas noches, Premios de la Radio! ¡Ánimo! ¡Y esa rolita va para toda la raza que anda dolida esa noche, compadre! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Tenemos que canten con nosotros! ¿Cómo dicen? ¡Tenemos que canten con nosotros! Piensa en lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Se la saben, cantando con nosotros y es bonito, dice. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida. Y yo muy contento, quiera Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Ay, compa Daniel Isquivel, y uno le dice a las mujeres, pero no hacen caso pues, puro rieleros del norte, compa. Ay, ¿qué es el Emil Sebastiales? Ay, 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 ay. ¿Pues qué no? Ay, qué sueño. Y empáraquese mi shompo. No es que tenga odio contigo, ni quiera decirte ya tu mala suerte. ¿Pero qué? Pero sí, viviría agradecido, si en estos momentos me lleva la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida. Y yo muy contento, quiera Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Muchísimas gracias, Ciudad de México. Muchas gracias, premios de la radio. Los llevamos en el corazón. Mazatán, Sinaloa. Arriba. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, gracias, los rieleros. Esta canción inspirada en mí. Una... Gracias, gracias. Quien no me conozca, soy Margarita Mackenzie, encargada de Cruz Humanos. Ahora socia mayoritaria de Estrella TV. Gracias. Yo también te amo a ti, Capi Pérez, de Grupo Firme. Estamos muy felices. Es mi primer evento agropecuario al que voy. Está muy colorido. Llegó el momento de presentar a una gran amiga mía. De hecho, me pusieron Margarita a mí por ella. Es mi tocaya. Está con Josie Cuen. Ella es Margarita, la diosa de la cumbia. Claro que sí. ¡Ey! ¡Tocaya! Buenas noches, Margarita Mackenzie. Sí. Necesito una cita contigo. Claro que sí. Pero en la oficina. Sí, claro que sí. Pasa con mi secretaria, es la chicuela. Necesito terapia. Es que es secretaria ni que nada. Yo soy la diosa, caramba. Buenas noches a todos, Josie. Qué placer verte. Al contrario, Margarita. Es un honor para mí estar aquí, de verdad. O sea, ¿me permites, guapo? ¿Guapa? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Esa noche le voy a proponer matrimonio a la diosa. ¡Al fin se me hizo! Se me... Miren, por eso me puse este tocado, por si acaso. Venimos elegantes, ¿verdad? Muy guapas, de verdad, Margarita. Venimos muy guapos. Y fíjate que nos toca una responsabilidad bien grande. No sé por qué no les gustó lo del matrimonio. A ver, ¿qué tiene de malo que yo me case con él? ¿Para el amor? No hay edades. No hay edad. Eso. Él me canta y yo... ¿Quién sabe? Y yo le bailo. Y yo le bailo. Tenemos la terna. Una responsabilidad grandísima porque es una de las nominaciones más bonitas de esta noche. La música mexicana. Así es. Canción Mariachi del Año. Impresionante. Así es. Y sabes que tengo un montón de amigos aquí. No es por nada, ¿eh? Igualmente. O sea, no por presumir, pero hay muchos amigos aquí. Ángela, un beso para ti, muñeca hermosa. Y los nominados son... Canción Mariachi del Año. Aquí abajo, Cristian Nodal. Decepciones, Alejandro Fernández y Calibre 50. Dime como quieres, Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Es complicado, Edith Márquez y David Bisbal. Fruta prohibida, Ana Bárbara. Tus desprecios, Pepe Aguilar y el fantasma. Se veía venir Marco Antonio Solís. Impresionante. Estamos muy comprometidos. Ok, ahí les va. Difícil, difícil. Muy difícil. Yo te veo con dos premios. Me imagino que aquí adentro hay dos nombres, me supongo. Quiero pensar. Y el premio a la canción Mariachi del Año es para... Dime como quieres, Ángel Aguilar y Cristian Nodal. ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Qué bonito! tanto amor que le han dado a esta canción una canción que habla de un amor muy inocente y yo creo que el último año que vivimos fue un año muy difícil y esta canción nos alegró un poquito muchísimas gracias de todo corazón, Cristian estoy segura que le encantó esto y de nuevo vamos a seguir trabajando, seguir creando música mexicana que no separe este género, que es todo de corazón muchas gracias denle todos los premios ay chiquis que guapa ay gracias que emocionante, pero ha llegado el momento de más música aunque siento que nos van a poner en unos aprietos porque pretenden que nos acordemos de los exes si alguien sabe sobre el tema de los ex ex chiquis ella tiene tanta experiencia en este tema como se atreve usted ex casi una experta no bueno que ya nomás lo hablo nomás lo hablo a los hechos pues me voy a callar no que es cierto wow ahora si que que ex los de don Cheto para hablar de este tema wow eh bueno hablando de eso yo me momento de escuchar ya solo eres mi ex con banda la adictiva buenas noches buenas noches premios de la radio muchas gracias por la invitación hay para todas las personas que su ex los hizo sufrir o las hizo sufrir ahí dedíquen esta canción ánimo ánimo con todo el cariño la cantamos todos dedicarla a dedicarla ya solo eres mi ex mi experiencia más desagradable la exclusiva dueña de mis males ya no me hables y ya no me llámame ya solo eres mi ex mi excelente excusa pa' una pena ¿no te gusta? tus besos a mi boca no le quedan y ya ni borracho quiero que vuelvas ya solo eres mi ex ya saca de tu mente que te extraño tú no eres la primera que he olvidado no me importa ni tu nombre ni lo que te esté pasando ya solo eres mi ex y esta vez no aplica un regreso contigo y a dos veces no tropiezo confórmate con ser parte de mi álbum de recuerdos de los que más me arrepiento y te llamabas chiquitita y ahora todas se llaman grandototas y nos escuche el grito de los juegos de la radio muchas gracias por esta gran invitación hay de corazón para todos con mucho respeto a todos los artistas de esta noche felicidades por esta gran noche a todos los colegas saludos a todos los colegas gracias por su invitación y esta es la adictiva la cantamos ya solo eres mi ex ya saca de tu mente que te extraño tú no eres la primera que he olvidado no me importa ya ni tu nombre ni lo que te esté pasando ¿pa' qué? ya solo eres mi ex y esta vez mi áfrica regreso contigo ya dos veces no tropiezo confórmate con ser parte de mi álbum de recuerdos de los que más me arrepiento muchas gracias que Dios los bendiga un abrazo grande gracias gracias es que me dijo ay si odio que te vistas como chalino por eso te corto es ridículo ay ay que tal amigos ya estamos de regreso como se la están pasando bien están buenas las papas están buenas no se nos fue todo el presupuesto en la escenografía hombre caray oigan amigos ahora llegó el momento de recibir a dos grandes grandes talentos está Gaby Ramírez y nuevo elemento de aquel lado y como está el ambiente premios de la radio que se escuche el grito muy bien gracias gracias mi querido Capi pues nosotros estamos muy honrados de poder compartir con ustedes en esta gran noche de la música regional mexicana pero chicos les tengo que decir algo yo sé que ustedes no están preparados para nadie más y no pueden superarme y que cada noche despiertan con ganas de besarme Gaby 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 espera espera es que esa es la letra de nuestra canción no andes con nadie la estábamos ensayando allá atrás antes de venir aquí contigo no te confundes no era para mí bueno si quieres te la dedicamos ay bueno 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 ya me confundí yo perdónenme yo me estaba ilusionando pero esta noche estamos aquí para presentar a los nominados en la categoría canción norteña del año y los nominados son canción norteña del año cabrón y vago el fantasma y los dos carnales el envidioso los dos carnales hablando claro grupo firme y grupo reclusa jamás te soltaré intocable tuyo y mío los dos carnales y Camilo y es que despertar contigo ya estamos listos y el premio de la radio a la canción norteña del año es para que nervios que nervios ya están listos ok y es para cabrón y vago el fantasma y los dos carnales he sido el villano de mil corazones vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones el aplauso fuerte que se escuche un fuerte el aplauso aquí se vive una fiesta esta noche estamos de fiesta felicidades felicidades buenas noches a todos muchas gracias un gusto verlos a todos a tanta celebridad la neta estamos muy emocionados porque no los conocíamos a todos nomás en la tele saludos para todos Dios los bendiga ¿cómo pasa? vengase para acá no pues que les podamos decir muy contentísimos algo muy chingón un tema que tenía guardado por un año y medio y pues tocamos hacer colaboración con mi compa Den Muñoz de Calibre 50 después terminaron los carnales con el tema y se hizo un espectáculo muy chingón que nos abrió las puertas internacionalmente hasta Colombia la República Dominicana Ecuador y Bolivia lo que nos falta entonces muchas gracias a toda mi gente muchas gracias gracias este premio es dedicado para todos nuestros compañeros también Dios los bendiga y para todos nuestros fans y nuestra familia arriba San Pedro Coahuila viejones a toda mi familia a todos mis fans muchísimas gracias por todo el apoyo ánimo y arriba México chavales eso chavalada puro Durango y Coahuila en la casa señores que merecido reconocimiento para ellos mi querida chiquis la verdad que sí oye este a ti te gusta la música mucho si me gusta si por supuesto la mera verdad y fíjate que nos tocó estar en Tengo Talento de Jueces y nuestro siguiente artista también estuvo allí con nosotros es muy cierto muy cierto y el invitado es un joven un joven que pues es también cantante y compositor y ha resultado toda una revelación una revelación porque es un gran compositor aparte aparte de su canta y aparte también es empresario y toda la cosa la joya de Caitime nos viene a cantar uno de sus éxitos de este 2021 que adiós como tequila él es Joss Pagena y arriba Caitime que también es rancho y arriba Michoacán Don Cheto y arriba México y los premios de la radio si vas a irte que sea esta noche no me hagas más difícil la agonía y no quiero presenciar como te alejas no más eso te pido vida mía y si vas a irte no le des más largas y terminemos esto en un segundo no quiero estar llorándote en abonos vivir esperanzado duele mucho que me sirvan tu adiós como tequila me lo quiero tomar de un solo golpe no me verás llorando entre la gente voy a llorarte solo como un hombre que me sirvan tu adiós como tequila y si te vas de aquí que sea pa' siempre te llevas la esperanza de un mañana a ver si así te saco de mi mente y ahí y échale alcohol a la herida mi amor que me sirvan tu adiós como tequila me lo quiero tomar me lo quiero tomar de un solo golpe no me verás llorando entre la gente voy a llorarte solo como un hombre y que me sirvan y que me sirvan tu adiós como tequila y si te vas de aquí que sea pa' siempre te llevas la esperanza de un mañana a ver si así te saco de mi mente muchas gracias que delicioso canta este vato de verdad te amo te amo yo al regresar no se despeguen porque viene el gran homenaje a Vicente Fernández además Edith Márquez estará con nosotros también Lupillo Rivera Santa Fe Clan y Alemán no se despeguen de los premios de la radio dicen que el nieto el nieto también de Aida Cuevas que tiene más carisma que muchos de los que estamos aquí se agradecen todos los comentarios de verdad todos seguimos siendo tendencia número uno seguimos siendo tendencia señores claro que sí pues mi capi sobre el escenario ya tenemos a una mujer con una voz espectacular son más de 30 años de trayectoria sobre los escenarios pero conste que nunca fue ni su error ni su fantasía a pesar de que es complicado con ustedes la coach ganadora de la voz Edith Márquez muy buena noche cuando me preguntan si yo estoy en una relación es complicado sé que decirle si somos amigos novios que sé yo tú dime qué hago el problema es que después de tantos besos que te di todo es distinto y tiene corazón y tiene corazón llora estúpidamente no puedo salir de ese laberinto es complicado es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora el que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora es complicado arrancarte el corazón a quien tú más se adoras cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona es complicado no sentir todo este amor te juro que no hay forma y que vivan los premios de la radio señores es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora el que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora es complicado arrancar del corazón a quien tú más se adoras cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona es complicado no sentir todo este amor te juro que hoy forma para ti David hasta España gracias otro aplauso para David Márquez por favor hombre caray muchas gracias que chulada te quiero Edith te quiero que hermoso momento wow muy bien queridos amigos llegó el momento de recibir a dos jóvenes invitados claro que sí uno es la bellísima Esmeralda Ugalde y el otro es el morrito Alan Mora y su corazón gruperro como no buenas noches Alan y yo estamos súper emocionados qué honor estar en esta noche dedicada a la música regional mexicana la categoría que nos toca presentar es la siguiente así es ellos son grandes exponentes del regional que han sorprendido durante todo el año con sus piezas musicales pero sobre todo se han colocado entre el gusto del público así es los nominados a mejor artista masculino del año son venga artista masculino del año Karim León y de nuevo tú Cristian Nodal el fantasma Julián Álvarez Lenin Ramírez Natanael Cano y el premio al mejor artista masculino del año es ¡Qué nervios! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El fantasma! con un amigo con orgullo lo digo y me la paso visteando con amigos aquí andamos al llavazo sepan que nunca me rago cuando me dan un motivo esos placeres que nos brindan la vida cuando disfrutamos con la oportunidad y las agentes a la derecha que nomás andan hablando que Diosito los bendiga como amuleto aquí traigo a sacudita siempre me voy a ocupar los males menos quita aunque no soy hombre de precoces y se ofrece no me dejo aquí traigo una cortita ¡Felicidades! No, pues muchísimas gracias a toda mi gente por el apoyo muy agradecido más que nada muy agradecido con toda la gente que nos está apoyando después de cinco años y pasadito ya vamos por los seis años en la música muchísimas gracias a todos gracias a Dios por todo el apoyo a mi esposa a mis hijos que no han aguantado la ausencia que estamos ahí presentes en la casa más que nada gracias a toda mi gente muchas gracias y arriba a toda mi gente y arriba a México y las calles de Durango viejo ¡Felicidades, fantasma! ¡Felicidades, sí! Prepárense para lo que está a punto de pasar no sé si ustedes lo sintieron esto va a sonar extraño pero ya entró el pelón oficialmente ya entró el pelón ¿ya lo sentiste o no? No, yo no lo sentí pero ya lo vi y este pelón no viene solo por supuesto que no nuestro siguiente invitado nos presenta una fusión de música de grandes ligas acompañado de Alemán y de Santa Fe Clan él es el toro del corrido ¿de quién se trata? ¡De Lupillo Rivera! música de barrio desde la santa sigue subiendo la venta la gente nunca es lo que aparenta la virgen me cuida la calle me respeta moviendo efectivo disparo como escopeta neta somos los dueños de la banqueta fuma o activa para cualquier situación de lado a la muévelo que es como revolución batealo quémalo y pásalo que andas con mi click a la que rifa puro vándalo lo bandolero moviendo dinero soy el pelotero el cholo fornitero tequila, hierba y ron tengo signo y también a mi bandón bien piratas y manchados para tumbarte el cantón un pelotero señores lira, bolas en el parque yo también soy pelotero era la letra de arranque yo también soy pelotero pero soy de la otra clase y cada con ron que pego es cada kilo que vendo pa' llegar a grandes ligas pa' llegar a grandes ligas vengan conmigo primero yo, yo, yo yo, yo aquí llego el trolo me pide pobo de polo a polo me aporto abandono crece entre abacos, tocas y cholos saludo pa' choco bachando, chuki, libertate, coco salieron las vacas lloraron los kilos y una tras otra con loco no pueden parar este gol este pelotero conecta una nueve pa' calla en el pantalón mi gente solo calla y respira mi suerte no fue caracoles fue ponerle huevos cuando había puro frijoles ahora traigo brócoli delfino pa' que enroles y no solo vaciamos también metemos goles pelotero señores tira bolas en el parque yo también soy pelotero mira la beca de arranque ya les explique señores yo que es un gran pelotero y cada con ron que pego es cada kilo que vendo va a llegar a grandes ligas va a llegar a grandes ligas va a llegar a grandes ligas venga conmigo primero mi vida loca un hospital oscuro el cementerio llora la muerte es lo único seguro mi vida loca mi vida loca la cárcel fría y peligrosa vida corta mi vida chola la calle es mía que encarguen de la cosa y arriba México arriba México los premios la radio Lupita Rivera Lupita Rivera Alemán muchas gracias felicidades a todos los que están presentes gracias hay que irse hay que irse hay que irse los tres que dice que nos quedemos aquí que rollo hay que irse hay que irse nos van a peinar o que rollo si fueron al kinder hay algo especial algo especial cheto ten te presto mi micro para que digas la noticiona no que tengas una noticiona que tumbaron en el cantón aquí a sus tres camaradas nomás lo que es y que por eso hoy les vamos a entregar el premio a la canción regional urbana Lupe Rivera Alemán Santa Fe Clan en la casa son los ganadores gracias nomás lo que es muchas gracias gracias se los dedico a todos ustedes muchas gracias gracias George por aquí George por aquí Zeta Music Records gracias a toda la gente a toda mi gente de acá de México que apoyó la canción gracias este premio Amor gracias por todo tu apoyo a todos mis hijos a mis hijas gracias a mi madre mamá Dios la va a sanar de esa enfermedad pero aquí estamos jefa ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y viva el hijo antificano! ¡Sí señores! Fue en el momento de recibir a tres jóvenes que integran esta nueva sangre del género Carolina Ross Luis R. Conríquez y Luis Coronel ¡Ea! Muchísimas gracias por la invitación aquí en Premios de la Radio estoy muy emocionada de estar compartiendo escenario con estos dos galanazos los Luises ¡Ea! Muchas gracias Carolina Tocayo pues nos toca hacer mención de la siguiente nominación de estos premios de la Radio 2021 no sé ustedes pero yo estoy muy nervioso completamente de acuerdo compa ¿cómo no vamos a estar tensos si nos corresponde presentar las canciones que el público eligió para poder conformar la categoría Canción Cierreña del Año? y los nominados son Canción Cierreña del Año Con tus besos Eslabón Armado Dos veces Los plebes del rancho y Cristian Nodal Te encontré Ulises Chaides y Eslabón Armado Fue por ti Tú, Karim León Tú, dejas que nombrar Ya acabó Marca MP El premio a la canción Cierreña del Año es para ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¡Venga! Ya acabó Marca MP Felicidades muchachos de Marca MP Un fuerte aplauso para los muchachos de Marca MP por favor Buenas noches Buenas noches Arriba México señores La verdad estamos estamos bien bien emocionados bien agradecidos con Dios con nuestra familia este premio se va hasta Moesto y hasta Phoenix queremos darle gracias a nuestro equipo de trabajo a Marca MP a RC Music y a todos los niños que están viendo en la tele nosotros estamos igual que ustedes mirando tras la pantalla y andamos soñando y todo hasta la fecha gracias a ustedes aquí andamos así que si sueñan se pueden lograr viejones ánimo ánimo con ustedes la reina Ana Bárbara gracias muchas gracias pues esta gran noche de la música mexicana se viste de gala para rendirle un merecido homenaje a un gran gran ídolo de todos nosotros y de México quien ha sido maestro de todos nosotros y que en una de sus enriquecedoras pláticas que tuve la suerte de tener con él y con esa humildad que lo engrandece me dijo mija la música de mariachi tiene la virtud de acariciar las fibras del alma con las cuerdas de una guitarra yo le agregaría algunas palabras más que también la voz su voz de este gran ídolo de México don Vicente Fernández orgullo de todos Vicente Fernández es el máximo exponente de la música regional mexicana un charro que ha dejado en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional la magia es ser Vicente Fernández el ser humano y salir abajo y ser el mismo Vicente Fernández el ser humano un intérprete con más de cinco décadas de éxitos cuando uno comienza pues no tiene nada que perder cuando ya tiene es un sitio la gente no viene a ver un principiante viene a pagar por ver a alguien que le han regalado mucho cariño galardonado como persona del año por la academia latina de grabación múltiples discos de oro platino doble platino y diamante por las ventas generadas de sus más de 90 álbumes y hasta una estrella en el paseo de la fama de Hollywood por ello los premios de la radio 2021 honran la trayectoria del más grande intérprete de música vernácula en el mundo es el charro de buen titán Vicente Fernández mientras no dejen de aplaudir yo no dejo cantar pero sigo siendo el rey ¡Y viva México, señores! El día que te encontré me enamoré tú sabes que yo nunca lo he negado con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no puedo acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu bendito amor que viva México señores un buen corazón para todos ustedes por darle rienda suelta mis antojos por no tener conciencia de la misma por eso ayer hice llorar sus ojos yo y mis ojos también hacen lo mismo qué tal qué tal se siente corazón ahora sí te pegaron es cara la traición y el fin te la cobraron por no medir los pasos que tomaba por eso es que he llegado a la derrota le hice una traición a quien yo amaba y ahora estoy como estoy con mi alma rota aquí tienes las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que tú quisieras ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo lo llevo en mi mente noche y día no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía con todo el respeto para la familia Fernández hermoso hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado nomás nomás para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarla y quiero gritarla hermoso cariño que Dios me ha mandado nomás para mí este amor apasionado anda todo alborotado por volver hoy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaría hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 siempre si todavía me quieres Si todavía me extrañas, quiero volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, amigo mío Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Vamos, dice! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Ánimo! Con dinero y sin dinero A lo siguiente no me quiero Y mi palabra es la le 베 severe Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Lo recorró mi reina Mi madre tiene con prena pero sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo pueblo ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Vamos a los premios de la radio 2021, la gran noche de la música regional mexicana, ha habido grandes momentos chiquis de verdad, yo aquí tengo mis highlights personales, mis momentos favoritos, cuando lloró la chicuela, gran momento, Pepe Aguilar nos hizo llorar a todos, gran momento, también cuando se le perdió su premio por un momento, todos nos preocupamos, el homenaje a Vicente Fernández, para nosotros los borrachos, espectacular, Lupillo, Santa Fe y Alemán, para nosotros los marihuanos, espectacular, han sido grandes momentos. No, pero, mira, 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 pero que crees, yo te tengo otra sorpresa, porque sé que este par que voy a presentar a continuación, no te encanta, te fascina. Me fascina ese par chiquis, o sea, me refiero a ese par que vamos a presentar. Sí, son dos hermanos, guapos, uno bigotón, otro no, con tatuajes. Sí, están deliciosos, ya los vi. Y se apellidan que se da, ¿cómo ves? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Y ya sé quiénes son, esa del envidioso es básicamente mi himno. Aquí, en los premios de la radio 2021, ¡Los dos carnales! Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida, a mi padre y mi viejita consentida. Con la mente convencida de que nada es para siempre, por lo pronto no me rajo, voy de fe. Mamá, ahí le va, mamá, se la cansa. Mamá, ahí le va, mamá, se la cansa. Y la cosa hay monedas en el pantalón, y las cosas salen bien cuando este corazón dice. Mientras matemos el hambre, lo demás me vale madre. ¡Adiós, abenales! Mientras matemos el hambre, lo demás me va, mamá, se la cansa. Señores, bueno final de mi música, arriba mi ranchito, arriba San Pedro, Coahuila, y allá, y arriba México. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa valeor A los que me aprecian saben bien, les sabrá que estamos a todo Y cuando se ocupe, si se ocupa, lo peleamos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdono Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajaras Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Muchas gracias y amigos de los mías ¡Gracias! ¡Gracias! No tenía nada, Pepe, nada Es una filosofía muy profunda definitivamente O al menos que chavo abajo del barril tuviera un búnker ahí lleno de tortas de jamón No sé, no es una teoría de conspiración que me estaba platicando Pati aquí atrás Es lo que te iba a preguntar, ¿con quién te estás juntando? Pati Navidad Sí, sí, cómo no Estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche Totalmente en vivo, sigan mandando todos sus mensajes con el hashtag premios de la radio Efectivamente queremos presentar un momento muy importante Es correcto, es correcto, es una de las conductoras más carismáticas y queridas de nuestro país Que de hecho regresa con un gran proyecto a las pantallas de Azteca 1 El estreno de Todos a Bailar el próximo 20 de noviembre Pero es muy fan de ella Yo soy muy fan de ella desde adolescente Es correcto Está con nosotros Ingrid Coronado Bienvenida Gracias, gracias, buenas noches Estoy muy honrada y muy contenta de poder estar aquí con ustedes En esta gran noche de la música regional mexicana Y a mí me toca presentar un premio muy especial Porque este engloba la grandeza de un artista Que logra traspasar las fronteras y unificar con su música en una sola voz Es momento de conocer a los nominados al premio Orgullo Latino 2021 Y los candidatos son Premio al Orgullo Latino Ángela Aguilar Banda MS Karim León Grupo Firme Y el ganador es... Tengo que comentar algo muy importante Por primera vez en la historia de los premios de la radio Y en esta edición en 2021 La votación del público estuvo tan dividida Que en México eligieron a uno Y en Estados Unidos fue otro Por eso existe un empate Por lo tanto, el premio Orgullo Latino es para... Ángela Aguilar y Grupo Firme Venga, muchachos... Venga, muchachos... Gracias, muchas gracias, muchas gracias Unas palabras, primero las damas Bueno, palabras ya no me quedan Pero nada más estoy muy agradecida Siento que si algo me enseñó mi papá es que hay que tomar pasos lentos pero firmes ¡Muchachos! 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 Muchas gracias Muchísimas gracias a todos nuestros fans que votaron por nosotros También gracias a todos los fans de todos los compañeros que estaban nominados Este premio también es de ustedes Y recuerden, siempre recuerden que el regional va a dar para mucho más, señores ¡Que viva México! ¡Felicidades Ángela, Grupo Firme! ¡Aléjate de ellos! ¡Aléjate de ellos! Yo sé lo que te digo, de verdad Son como los de la secundaria de la tarde ¡Aléjate de ellos! ¡Qué barbarero eres! Mi Capi, pues tú bien sabes que la fuerza que ha tomado la música de las mujeres del regional mexicano Ha sido con una fuerza sin igual, ¿verdad? Esta se debe a que han sabido defender su talento, pero sobre todo a la música mexicana Estoy de acuerdo con todo lo que dices Esta noche, con su nuevo sencillo, Mala Racha, está aquí en el escenario para todos nosotros Con su belleza también, la reina grupera ¡Ana Bárbara! ¡Vámonos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! No sé Si es el destino el que se encarga de la suerte Pero lo cierto es que ya no quiero verte Vete Vete Y sé Porque mi madre muchas veces me lo repetía Ese campo te va a envolver con tus mentiras Me decía Me decía Me decía Que en el amor Debe a buscarme alguien con otro corazón Que no me haga llorar Un gran amor Un gran amor Que arranque todo este sufrimiento Un gran amor De esos que dicen que se dan Y de un amor del bueno Que este dolor Lo borré de mi alma Quiero encontrar Un gran amor Un gran amor Y que acabé Pero de una vez Con mi mala racha ¡Ahora, gracias! Que en el amor Debe a buscarme alguien con otro corazón Que no me haga llorar Un gran amor Un gran amor Que arranque todo este sufrimiento Un gran amor De esos que dicen que se dan Y de un amor del bueno Que este dolor Lo borré de mi alma Quiero encontrar Un gran amor Que acabé Pero de una vez Con mi mala racha Si o no, chinguela Gracias, gracias Muchas gracias por esta oportunidad Que Dios los bendiga Y gracias por seguir apoyando La música que no es regional Ya es del mundo La música mexicana Gracias por todos los ganadores Felicidades, gracias Ok, ya escuchamos al maestro Cantar varios de sus éxitos Pero faltan algunos recientes sencillos Con ustedes La leyenda ¡Pepe Aguilar! ¡Qué chulada los premios de la radio! Perdónenme mis amigos Si es que me ven apartado Será que a los nuevos tiempos Aún no me he acostumbrado Por más que le hago no me hallo Dicen que soy anticuado Dicen que soy anticuado Nacido y criado en el monte Una flor dio el testimonio Que soy hombre hecho y derecho Si quieren ver al demonio Búsquenle y van a encontrarse Al hijo de don Antonio Al hijo de don Antonio Ahora quieren todo fácil Y casi no hay gente sincera No importa lo que se siente Mientras te veas bien por fuera Más lo bueno no caduca Porque no lo hace cualquiera Porque no lo hace cualquiera Y no es mentira compa Mi señor A él les beso con mucho cariño Y gracias por poder el número uno En México y en Estados Unidos Esto que se llama Que me habrás dado mi bien Que no te olvidó Por donde vaya Te miro Y se me salen Los suspiros Señores y señores Con ustedes El fantasma Que sufrimiento Saber Que ya no me amó No aguantaría Verte en brazos De otro amor Que no sea yo Me hacen quererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo Es que soy terro Y aferrado Voy a hacer Ir de los pasos Pues no me hace Menos hombre Si algún día toca Rogar Y arriba toda la familia Aguilar Y arriba Durango Bien vamos Eso Zacatecas Vámonos Vámonos Eso Me hacen quererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo Es que soy terro Y aferrado Voy a hacer Ir de los pasos Pues no me hace Menos hombre Si algún día toca Rogar Ánimo chavales Saludazo de amor Cuánto abrazo Compa Muchas gracias Ya no quiero más tequila Compa Como que no Hay que acabarse Con el buen lado Vámonos Recio Y arriba los premios La radio 2021 Bueno pues que numerazo Definitivamente Es dos gigantes Definitivamente De la música Estoy muy emocionada Pepe Primero que nada por volver a estar contigo Igualmente Arriba Monterrey Arriba Monterrey Como que no Muchos años guerrereando con la música mexicana Así es Y vamos a presentar la terna más importante de esta noche Efectivamente Vamos a ver quiénes son los nominados Para el premio de la radio Artista del año Artista del año Ángela Aguilar Karin León Cristian Nodal El fantasma Grupo firme Los dos carnales Bueno estamos ya por aquí Mi querida Chicuela Tenemos el premio Tenemos aquí es donde viene Pero 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 Que debo hacer una mención Aparte de el premio Artista del año También se ganaron La colaboración del año Y también la Si efectivamente Canción banda Así es de que en este momento Va a ser entrega de tres premios ¿Puedo decir algo? Adelante Es el que yo quería Perfecto Yo a mí no es al piso Artista del año Grupo firme Ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Son tres premios más Para el fenómeno Para el fenómeno Del año Definitivamente Grupo firme Ahí está El público no se equivoca Felicidades a todos Felicidades Entonces son tres premios En serio Lenin Ramírez debe aparecer por aquí Porque puede definitivamente Vente Lenin Vente Lenin Vente Lenin Vente Lenin 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 Wow Colaboración del año Colaboración del año Ya no vuelvo contigo Gracias Lenin Venido Cárguelo Rey Cárguelo Rey Cráguelo Familia Muy buenas noches Muy buenas noches otra vez Estoy muy nervioso Estoy muy contento Muchos sentimientos encontrados Pero En frente de todos ustedes Y en frente de toda la cadena Que nos está viendo ahí en casita Muchísimas gracias Quiero agradecer A todo el equipo de trabajo Que se encuentra atrás de Grupo Firme A todo Music VIP A nuestro manager Isabel Gutiérrez Ever Gutiérrez Y a todo Music VIP en general También Quiero Quiero pasar el micrófono A mi hermano Johnny También queremos agradecer Todo el amor y el cariño Y hacer una mención A la comunidad LGBT+, Que al día de hoy Pisa fuerte este escenario De los premios de la radio Muchas gracias por todo el cariño Y arriba A todas nuestras familias A nuestras esposas A todas nuestras familias Que están viéndome en casita A todo el público Y por el principal Porque sin él No somos nada Sin duda Eso Y ahora vamos a escuchar Felicidades, felicidades Y ahora vamos a escuchar A una agrupación Que viene directamente De los Estados Unidos A conquistar México Con su tema El güero Es, sí, así es Eso sí Con ustedes Marca MP Buenas noches Buenas noches Gracias a toda la gente De México presente Hombre Muchas gracias A toda la gente Pruebe la radio A todos los artistas Una Yo no soy lucido Mucho menos presumido Pero sí me voy a respetar A los envidiosos Vieron como lo detesto Porque no más A lo por hablar Pacas de billetes Produciendo diariamente Pues mi mente Ha sido duplicar Odio las mentiras Pero adoro a mi familia Y por ellos Y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de lota Llevo en mi pecho Ranchito Quiero en olvidar Fue donde viví mi pacha Pero ya tengo ganancias Y gracias a Dios ya andan Muy bien vestidos Zapatito Pino Lo que me deben por dar Ahorita vamos bateando Poco a poco Progresando Y nadie me va a tumbar No soy traficante Pero festejo a lo grande Con amigos Ganó un buen bandón Tengo mis veinte años Si el que ocupe de mi mano Tendrá cien por ciento Mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mi gusto siempre Me los doy Mucho le agradezco Al viejo Por sus consejos Y por todo lo Que me inculpo Y mientras Hay que disfrutar La vida Porque cualquier día Se nos va Muchas cosas Me han pasado Pero nunca me han quebrado Y todo gracias Al señor De arriba Que me cuide Y me protege Todo el tiempo Del mal Por el del baño Y roleteando En mi corrando Zumbando Huehuero Sollemental Y ese grito De todas las mujeres Hermosas En esta noche Hay momentos Que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó Ya acabó todo eso lindo Que te di Ya acabó todo eso lindo Que te di Muchas gracias México Muchas gracias Premio de la radio Pura marca en FM Más voy ¡Hala! Pásame Pásame una cheve por favor Ahí te va Alemana Ahí te va Échale por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué pasó? Si vamos aquí para despedirnos Es el final No, no, no Esto lo tengo que disfrutar Desde acá ¿Sí o no Alemán? Claro que sí compadre Aquí desde acá Te toca aquí No Pati ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Por favor Pati Efectivamente Lo que sigue en el escenario Esta noche de Premio de la radio 2021 Son el grupo Sensación del momento Por supuesto Ellos están rompiéndola En todos los lugares Donde se presentan Y es el grupo Firme ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Ay, ay, ay! Ya, supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame, y deja hablar mal de ti, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí, ya supérame, que no te arda estar sin mí. Y son los premios de la radio, señores, que viva México. Muchísimas gracias, especialmente a todos ustedes que están en casa viéndonos, porque sin ustedes no seríamos nada, la neta. Estos fueron los premios de la radio 2021, dos de México para el mundo, gracias. Gracias, que viva el mundo. Gracias, que viva el mundo.